La Procuraduría General de la Nación tomó dos decisiones a propósito del caso de José Guillermo Hernández, conocido como Ñeñe, por la utilización de aeronaves del Ejército y por la compulsa de copias que hizo la Fiscalía para que se investiguen posibles irregularidades en la compra de votos en la pasada campaña presidencial. El primer caso está relacionado con el vuelo realizado el 9 de marzo de 2019 por la aeronave Caravan de matrícula EJC 1136, que cubrió el trayecto a Huachica-Valledupar, en la que se desplazó el entonces comandante de la 5ª Brigada General, Oscar Rey. Asimismo, se indaga si hubo otros permisos como la evidencia en registros fotográficos publicados en redes sociales y medios de comunicación, en los que aparece el señor Hernández junto a una aeronave que en el 2015 transportó al municipio de Sabana de Torres, Santander, a los entonces comandantes de la 2ª División y de los Batallones de Infantería Nº 40. Simultáneamente, como parte de la compulsa de copias que anunció el Fiscal General de la Nación, de interceptaciones hechas a un número telefónico vinculado a la investigación por el homicidio del señor Oscar Eduardo Rodríguez Parra, se ordenó la creación de cuatro agencias especiales del Ministerio Público. Para intervenir en los procesos que adelanta la Corte Suprema de Justicia, se designó la Procuraduría Delegada María Lourdes Mendiola ante la Fiscalía General de la Nación, al Procurador Judicial Henry Francisco Bustos ante el Consejo Nacional Electoral, al Procurador Delegado Jorge Enrique San Juan y ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, a la Procuradora Delegada Miriam Ávila. En las últimas horas, una familia del municipio de Caldas, Antioquia, denunció que una de sus integrantes de tan solo 13 años de edad desapareció desde el pasado domingo 8 de marzo. Se trata de la menor Sofía Córdoba, quien fue vista por última vez el pasado domingo en el municipio del sur del Valle de Aburrá y quien quedó registrada en varios videos de cámaras de seguridad en el último lugar donde fue vista. La niña apareció en cámaras de seguridad junto a un sujeto desconocido que iba a su lado y la han estado buscando sin respuesta alguna desde el domingo, tras la última vez que la vieron. Además, informó que la menor vestía pantalón café, blusa color rosa, un buzo negro y tenis color rosa. Sus familiares informaron que cualquier dato o vistamiento de la menor puede ser informado al teléfono 311-384-0309.